Comenzamos con Ricky Martin, el caso por violencia doméstica en contra de Ricky Martin ha sido archivado, que es lo mismo que decir que ha sido desestimado, o sea, Ricky Martin queda completamente exonerado. Denis Sánchez Martín, el sobrino del astroboricua, quien presentó la acusación a inicios de este mes, desistió de continuar con el trámite judicial. Según el abogado de Martin, el artista no tuvo que declarar en la visita virtual y a la salida de la audiencia, el abogado habló con los medios y comentó todo lo que había sucedido. Vamos a escuchar. Aquí la juez llamó el caso para comenzar la vista y el creyente vino acompañado de una abogada especialista en casos de esta naturaleza y es abogada del municipio de San Juan, que tiene una oficina para atender casos así. Y le dijo a la juez, bueno, antes de comenzar, déjeme decirle que estoy solicitando a nombre del creyente, estoy solicitando el archivo de esta querella. La juez, pues, acogió la solicitud de la defensa del creyente, y entonces sí se aseguró preguntándole al joven, preguntándole exactamente si esto era libre, voluntario, si alguien le había ofrecido algo a cambio de eso. Y el chico dijo que no, que esto es una decisión de él. Y entonces la juez dijo, bueno, muy bien, si eso es así, el tribunal le imparte su aprobación y archiva esta querella. La familia está consternada, porque Ricky es un ídolo de familia, es un ídolo del país, es un ídolo internacional, y es con su familia, él con su familia no quiere cuenta, él adora a su familia.